Estamos en la comunidad Nibaclé donde se inició un proyecto dentro del paraje Río Muerto donde se trajo un núcleo de politas bonedoras para producción de huevos donde se realizan capacitaciones desde el inicio de la cría y donde se le dan tips o herramientas para que puedan hacer más eficiente la cría familiar y mejorar o eficientizar el sistema donde desarrolla. ¿Cuáles son, por ejemplo, algunos de los tips? Y básicamente tenemos herramientas de manejo en sistemas intensivos que se le dice que es la cría totalmente encerrada en galpón que se puede utilizar en sistemas familiares como ser métodos de desinfección que permiten que no proliferen microorganismos o agentes patógenos en el gallinero. La verdad que para nosotros es algo histórico y algo grande. Se empezó con 200 gallinas ponedoras, se está trabajando con 20 familias que fueron beneficiadas y cada uno se dedica al cuidado, tiene su gallinero, se le provee de alimentos que también fue enviado a traer el ministerio y también con capacitaciones. ¿De las 20 familias son todas criollas, son todas originarias? Sí, hay mitad y mitad, son 10 criollas y 10 aborígenes. Ahora, ¿cómo es la temática, profesor? ¿Se les enseña? ¿Se trabaja directamente con ellos? ¿Qué es la tarea que les toca hacer a ustedes? Sí, nosotros se hace una visita, prácticamente la hacemos diario, donde se va, se ve en qué situación está, qué cuidados están realizando y bueno, principalmente teniendo en cuenta los cuidados que nos habían dicho las ingenieras cuando vinieron a hacer la capacitación, el tema agua, comida, así que ese es el seguimiento que se les hace y ante cualquier inquietud que tengan, se les está asistiendo, ayudando.